Bueno, y es que ustedes ahí conectados siguen y vamos a seguir conectándolos con todos estos eventos que pasan alrededor de Canadá. Aventura, por ejemplo, viene este junio 7, se presenta en el Scotiabank Arena con su tour cerrando ciclos que, por supuesto, van a prometer un show increíble, así que no te puedes perder esta oportunidad de verlos aquí en Toronto el 7 de junio y en Montreal el 8 de junio en el Placebill Center. Una oportunidad que no te puedes perder, así que bueno, sígueme con los mejores eventos, pero también adquieran sus tickets a través de Ticketmaster.com. Hola, Paola Ortiz, una mujer increíble, una mamita, mejor dicho, que nos ha puesto lindas a muchas mujeres aquí en Toronto y alrededor de Canadá. Miss Universe Canada es una de esas marcas con las que siempre trabaja. Bienvenida al Freak TV nuevamente. Qué rico que te sientes aquí, hablar de tu historia como mamá. Wow, ser mamá increíble. A veces uno no se la cree, ¿sabes? Y yo he escuchado, bueno, la entrevista que escuché antes y uno ve mujeres en ese rol de mujeres de negocios y ser mamás y a uno le parece mentira que los niños estén vivos. Sí, el muchachito se va sobreviviendo. No, vamos a ser serios. Ser mamá no es fácil. Ese es un rol muy tenaz, es una bendición, pero también hay cosas que no se dicen de la maternidad. Y creo que se romantiza mucho la maternidad de una manera, digamos, tóctica, porque nos tienen que decir a las mamás las verdades. A ver, seamos serios. La maternidad es difícil, es linda y yo creo que yo me siento, siento que eso fue un rol que a mí me encantó. Voy a decirlo, voy a ser franca, con los altos y bajos a mí me encantó. Yo conocí a Pau recién llegada de Ottawa con sus dos maletas, sus dos niñas y con unas ganas de luchar y comerse el mundo, que yo siento que eso es lo que te hace un hijo, te empuja a no creer cuando no creíste tú sola. Y eres una mujer berraca porque sí te he visto evolucionar, te he visto tocar puertas, te he visto nunca tirar la toalla. Bueno, la otra sí la tira, pero ¿cómo ha sido todo ese proceso, Pau? Ya recordando un poquito hacia atrás, porque ya tus dos hijas están gigantes, grandes, profesionales, floreciendo, que yo creo que eso es lo más lindo a la hora de uno meterle toda la chanqueta que le mete a veces, ¿no? Tienes toda la razón. Sí, nos conocimos en esa época donde traía los sueños en dos maletas desde Ottawa. Obviamente yo migré de Estados Unidos, la situación allá pues fue difícil hacer documentos, entonces yo dije vamos a buscar en Canadá a ver qué hay. Llego acá y obviamente pues me divorcié, digo obviamente porque ya venía a las cosas. Es muy obvio. Es muy obvio. Mírenme ahora cómo estoy. Entonces sí, mírenme. Guapísima after that. Total. No. Y entonces después de ese divorcio fue muy duro, muy pesado, por eso llego a Toronto, porque mi área que es la belleza, las ventas, producción de eventos y todo esto, era muy limitada en Ottawa. Ottawa es una ciudad donde sí es muy linda, es pequeña, pero es mucho government. Te limitan y la gente, tú sabes que en el mundo del fashion y todo eso hay cosas que, hay escalones que ya no puedes subir, que hay un círculo que no te deja entrar. Créeme que sí, cada industria lo tiene. Exacto, eso es así. Dije yo vamos a Toronto, vamos a explorar. Llego a Toronto y pues yo venía trabajando desde Ottawa, yo venía trabajando con la organización de Miss Universe Canada, pero como voluntaria en ese tiempo. En ese tiempo yo me pegaba a los viajes, ¿te acuerdas? Yo pagaba mi gasolina, mi hotel, mi todo, mija, con tal de estar allí voluntariando, y yo le lavaba las brochas a las viejas, porque yo decía, a ver, yo quiero verte lo que está pasando aquí. Y entonces yo les ayudaba a las maquilladoras que estaban allí, yo lavaba brochas, yo miraba, yo era como una, pero para mí era muy importante absorber y saber a dónde quiero ir. Y es que por supuesto, para los inmigrantes es un reto inclusive mucho más grande, porque no solamente estamos dejando nuestros países de origen para construir una vida, para construir nuestros sueños, sino también esa reinvención a través de estas nuevas tierras, diría yo. Pero Pau, para ti, que ha sido como lo más challenging en todo este proceso de no solamente emigrar, sino también construir tus sueños, seguir siendo esa mamá increíble además en otro país, sacar a sus hijos adelante de esta manera, ¿cómo ha sido ese proceso? O mejor dicho, te voy a hacer esta pregunta dividida en dos. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti en ser esa profesional, de esa manera profesional en la que estás, en esa industria profesional, pero también siendo Paola? O sea, ¿cómo ha sido ese proceso para ti? Pues mira que sí, 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 no, pero mira que yo pienso que es divergente, ¿no? Porque son como tres cosas. Yo como persona, mamá y como persona, digamos, de negocio, digámoslo así, ha sido jugar, digamos, como cuando vas a un casino, estás apostando, estás apostando la vida, estás apostando a que vas a ganar, tú no sabes que vas a ganar. Y con los hijos, y con los hijos es un proceso porque yo caí en depresión después del divorcio y yo vengo sufriendo depresión desde esa época. Eso es algo que nadie sabe y uno no se lo cuenta a todo el mundo, porque ese es un proceso que tú vives y ser mamá cuando tienes depresión es un reto, es un reto, porque tienes que estar bien para ellas. Y yo tengo dos hijas que son mi vida. Como mamás, experimentamos como muchísimas cosas dentro de todo eso. Definitivamente ese cóctel de emociones, pero también esa presión social que nos pone ahí afuera como con toda esa lista de cosas, de hacerle el check, el check, el check mark, como a, ok, eres buena mamá, si estás completamente bien, cuando definitivamente es algo que no pasa. Nosotras literalmente volvemos a nacer junto con nuestros hijos, porque realmente lo que es la depresión postparto, lo que es como ese acompañamiento con esa mamita después de que se tiene este bebé, hay un dolor físico y mental que todavía tú estás como en ese instinto de supervivencia porque estás ahí para tu bebé, obviamente estás tratando de hacer lo mejor para tu bebé, para sacar este bebé adelante, pero también cómo hace uno para sacar adelante a sí mismo esa mujer que está renaciendo. Yo creo que hay muchísima presión ahí y realmente no es algo justo para nosotros las mujeres, porque sabes que uno se da créditos por lo bueno, obviamente, como mamá, pero obviamente que los tropiezos como mamá porque una no es perfecta como madre, nunca lo vas a hacer. Y por favor, por favor, un consejo que yo les quiero decir es no se culpen tanto, porque yo ya a esta edad que mis hijas ya tienen 26, la otra tiene 18, ya ellas están listas para volar, ellas ya, ya lo hicieron, ¿me entiendes? O sea, de aquí en adelante ellas van a forjar su destino, pero entonces yo las estoy divisando de otra perspectiva, ¿verdad? Y yo estoy allí para decir, yo voy a estar allí, mi amor, yo voy a estar allí tranquila, que lo que pase tú sabes que mamá está allí. Ellas crecieron viendo esa mamá fuerte, no voy a decir la palabra, pero esa mamá fuerte, esa mamá reliciente, resiliente, esa mamá que obviamente tenía muchísimos sueños, pero también que a veces se sentía mal. Y es que, por supuesto, como eso no está permitido sentirse de esa manera con nuestros hijos, hoy en día, mamita, está permitido, está permitido llorar con tu niño en brazos y decirle, mira, mi amor, esta soy yo también. Mami también se siente cansada, mami se siente mal. Todo eso es importante, dejar que nuestros hijos también vivan un proceso en el que mami también está creciendo todos los días. ¿Sabes qué? Eso que acabas de mencionar fue algo que yo no lo sabía manejar. Yo quería esconder mis lágrimas y llegó un punto en que ya el estar rota, ya no lo puedes ocultar. Y tu hija ya es mayor de edad, entonces no es boba, porque ya tiene una intuición. Claro, ellos ya saben emocionalmente. Entonces, mamá, hablemos. Entonces, el diálogo se convirtió en algo que nos unió más y yo creo que fue la que más, muy coyuntural, digamos, porque se romperon muchas cosas en mi vida, relaciones, negocios, hubo cosas que tuve que depurar de la vida, no porque yo las quisiera, sino que había un colador. Un colador, un colador. Un colador. Y eso se llama despertar, ¿ok? Despertar. Pero fue terrible porque yo decía, me voy a morir. Somos humanos. Y los híbridos, déjenlos que sean híbridos, lo importante de sanar es permitirse sentir. Y tú lo estás haciendo. Gracias también, Pau, por abrir tu corazón, hacernos sentir todo el proceso que pasaste, porque, como dijimos y decimos, lo remontizan demasiado, lo pintan como una historia de Disney. Exacto. Y ser madre es crear vida y parte de eso tiene un proceso. Yo digo que la maternidad es como cuando quieres cubrir una montaña. No tiene ascensor. Y es que no tienes ni los zapatos, ni las botas, ni nada para escalar esa montaña. Definitivamente, usted ve la montaña allá arriba, usted la ve completa, pero usted no sabe cómo va a llegar hasta allá. Y ese es el verdadero journey, o esa es la verdadera experiencia. Bueno, televidentes, gracias por conectarse una vez más con historias de mamitas que nos inspiran. Gracias a ti, Pau, por inspirar, ser madre. Y a seguir brillando, porque ella ya se va para el Miss Universe. ¡Mírame, mírame, mírame, mírame el brillo! ¡Mírame el brillo! Ella ya está lista para Miss Universe. Estamos listos. Obviamente, me encanta. Así que seguimos con muchísimo más. Por aquí, por El Break TV. ¡Hurra! ¡Mírame el brillo! Gracias.